La importancia de celebrar la diversidad dentro del movimiento por los derechos de los animales. Este mes fue elegido para conmemorar la lucha de la comunidad LGBT+, celebrar la diversidad y trabajar por un mundo sin discriminación. Y en Mercy for Animals queremos visibilizar todos los movimientos sociales que buscan construir un mundo más justo, como el activismo de la comunidad LGBT+. Sabemos que la opresión que padecen los animales dentro del sistema alimentario actual también se extiende a otros grupos vulnerables. Por ello, se necesita una perspectiva interseccional para comprender la raíz del problema. Podremos vernos o hablar diferente y tener otros intereses, pero nos une nuestra capacidad de sentir. En Mercy for Animals siempre podrás encontrar un espacio seguro para ser quien eres y poner tu compasión en acción. Nos une la lucha por la justicia y la igualdad.